¡Suscríbete al canal! Creo que Jericho y tú os llevaréis muy bien. ¿Y le parece bien? ¿Conoce la situación? Creo que tenemos que hablar sobre esto. Se ha ido. Puedes dejarlo ya. Estoy bien así, señor Turner. Perdimos a Jericho cuando tenía 13 semanas. Dorothy se lo tomó fatal. Es lo único que la ayuda. Debería llevar a Jericho a dar un paseo. ¿Tenéis una niñera para un muñeco? ¿Dónde la encontraste? Es maravillosa con Jericho. Y si mi bebé confía en ella, yo también. ¿Qué te ha contado a Tiz sobre lo que pasó? ¿Y si se la cuenta? ¿Y si de pronto se acuerda? ¿Tienes la menor idea de quién has acogido en tu casa?